Son algo así como las olimpiadas de la formación profesional. Comienza la competición nacional de FP que reúne a los mejores estudiantes de España. Más de 250 jóvenes de hasta 26 años participan en diversas especialidades. Tienen tres días para elaborar su proyecto, ya sea un armario, diseño de una página web o trabajos de soldadura. Esta casa, a través de la Fundación A3 Media, colabora con este certamen que busca impulsar esta opción de estudios cada vez más demandada. Gracias.